Buenas noches con todos. Bienvenidos a la sesión de la semana número 7, la cual va a ser una sesión de refuerzo, ¿sí? Para poder prepararnos al examen la siguiente semana. No sé si es que me indican si es que se está visualizando la pantalla, por favor. Sí, Ingen, sí se visualiza. Buenas noches, Ingen. Listo, bueno, en día de hoy pues vamos a dar unas cuantas precisiones, sobre todo con respecto al examen que está próximo a la siguiente semana. Y pues esperemos un momentito hasta que más compañeros se unan. Esperemos unos cinco minutos para poder indicar qué es lo que se va a hacer, sobre todo como clase de refuerzo, que sería un poco orientado a la parte práctica. Y obviamente daría las indicaciones del caso para la siguiente semana de cómo va a ser el examen, ¿sí? Esperemos unos cinco minutos para poder empezar. De 18 y 5 estamos empezando a indicar con las personas que hayan ingresado. Gracias. 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 Enough. Gracias. Y empezamos. Gracias. 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 Eso es el día de la aeropucia. Semente es mi caso. Gracias. 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 Listo. Bueno, vamos a empezar. Buenas noches con todos los que han ingresado recién. Vamos a indicar, entonces, cómo vamos a trabajar primero la semana de hoy. Segundo, cómo va a ser el examen. Qué elementos van a tomarse en cuenta para el examen. Cómo vamos a tomar el examen en la siguiente clase. Y eso es importante que sobre todo lo tomen en cuenta. Bueno, en primera instancia, pues, la semana de hoy es de refuerzo académico. Y yo opté por, como les había manifestado la anterior semana, pues, realizar un ejercicio, obviamente, similar a lo que sería su examen práctico. ¿Sí? En la semana donde dice trabajo en clase refuerzo, obviamente la fecha va a cambiar por, obviamente, por ustedes hasta la... Bueno, va a estar activo hasta el siguiente jueves, me parece, esta actividad. ¿Sí? Esta actividad que tenemos aquí va a estar activo hasta el siguiente jueves. Aquí en esta actividad hay dos ejercicios. ¿Sí? Para las semanas de la clase de refuerzo, quiero que hagan el ejercicio número dos. ¿Sí? Aquí van a salir dudas por parte de ustedes, sobre todo con respecto a cómo hay que hacerlo. ¿Sí? Este ejercicio número dos va a ser lo más cercano que van a tener a un examen. El examen va a ser de esta forma. Yo les pongo el ejercicio dos, el ejercicio, ¿sí? Con el diagrama que tenemos algo como esto, en donde están los campos, están los tipos de datos. Y es importante revisar la información que tenemos, sobre todo con respecto a cada tabla. Nos va a decir que el código de venta es clave primaria, que acepta nulos, que voy a poner una restricción de tantos caracteres, que voy a validar fechas. Y ahí tenemos algunas restricciones para las tablas. Voy a tener también la tabla de talla de venta, que dice que tiene el código de producto, ¿sí? Que tiene una actualización encascada, pero solo desde, solo se actualizó producto. Y es lógico, porque si vemos aquí el producto es un bar chart, y aquí el código también es un bar chart. Para el código de venta no hay actualización encascada por el elemento de que es una tabla de tipo identity. Entonces, es importante, sobre todo, tomar en cuenta este tipo de cosas, ¿sí? Este ejercicio que está aquí es muy similar a cómo va a estar su examen. ¿Qué cambia esto con el examen? Primero, las tablas, ¿no? Van a ser otro tipo de tablas. Van a ser, no para el ejemplo, venta, producto, detalle de venta, sino de pronto pongamos otro tipo de ejemplo. Digamos, qué sé yo, alquiler de autos, alquiler de libros, notas académicas, bueno, cualquier otra cosa que se me pueda ocurrir. Pero van a ser tres tablas, como tenemos aquí. Dos tablas, en la cual está la clave primaria, y dos tablas, y una tabla en donde tiene referencias foráneas de esa tabla. ¿Sí? De igual forma, obviamente va a tener, va a tener un elemento, va a tener un elemento que es las relaciones desde las tablas padre, en este caso, que sería venta y producto, para establecer la integridad referencial. Sí, aquí tengo el código de producto, al producto, y además la diferencia, estableciendo el caso, que les estoy mostrando aquí, que puede haber otro caso, otro ejemplo. Sí, pero van a ser tres tablas teniendo el mismo, el mismo esquema, más o menos, o en la misma forma, se podría decir. Lo que va a cambiar también es que, al final del examen, va a pedirles que inserten por lo menos un dato o una fila en cada tabla. Y obviamente, para corroborar la actualización en cascada, se haga un update, que si yo en este caso sería del producto, para corroborar que si cambia el producto aquí, se cambia también el detalle de venta, es el código de producto. Eso es lo que cambiaría en su examen práctico. Entonces, nada más cambiaría con respecto al examen práctico. Es bastante sencillo, si es que algún momento lo hacemos, y sería bueno que, obviamente, la participación de hoy día va a ser basada en lo que ustedes me vayan mostrando. De hecho, van a irme mostrando lo que van haciendo de este ejercicio todos, en forma ordenada, pueden irme mostrando de acuerdo a la prioridad que vayan acabando. Si tienen alguna duda, vamos resolviendo la duda, compartiendo la pantalla y de esta forma pudiendo indicar cualquier duda o cualquier observación, o sobre todo cualquier apunte que se debería realizar con respecto a algún punto en específico. Pero la participación de hoy va a ser basado en lo que hagan en este ejercicio 2. El ejercicio 1 lo podemos dejar para hasta la siguiente semana, como tarea, obviamente, pero quiero que todos hagan el ejercicio 2 y me lo vayan presentando. ¿Sí? Ojo, tomar en cuenta lo siguiente. Si voy a crear este modelo, de preferencia, si voy a hacer un script, debería, a mi juicio, ojo, eso ya depende de ustedes también, yo crearía primero venta, luego producto y luego detalle de venta con sus respectivas claves foráneas. Pero si ustedes crean venta y luego detalle de venta y luego producto, y al final de todo eso son un alter para poner las relaciones, pues está correcto. Lo importante es que cuando yo ejecute dicho script, funcione. ¿Sí? Eso es lo importante. Entonces, esto sería más o menos lo que, cómo estaría un examen práctico para la siguiente semana. Y de hecho va a haber también teoría. La teoría van a estar alrededor de 10 a 15 preguntas. Sí, van a tener un lapso de unos 30, 40 minutos para contestarlas. Y lo demás va a ser para hacer un ejercicio como este. Por eso es importante y sobre todo, muy clave para mí, que todos resuelvan y participen mostrándome el script de este ejercicio número 2. De tal modo de que, si ya todos me presentan, yo puedo tener una idea de cómo les fue, de cómo les va a ir en su examen realmente. Si ustedes hacen algo como este ejercicio número 2, créanme que va a ser lo más cercano, o más bien dicho, va a ser muy parecido al examen que se van a topar el día jueves próximo en su examen. El examen teórico va a tener un peso del 30%, es decir, sobre 10, el examen va a valer 3, el examen teórico y el práctico va a ser el que más peso tiene, que va a tener un peso del 70%. Entonces, no sé si hasta ahí hay alguna inquietud, alguna pregunta con respecto a esto que les acabo de indicar. Yo disculpe, Inge, ¿qué tiempo vamos a tener para el práctico? Si hablamos de que el examen teórico va a estar de 30 a 40 minutos para el examen práctico, tendrían alrededor de una hora y 20 minutos, más o menos, una hora y 20 minutos o una hora y 30 minutos. Bien, Inge, listo, gracias. Por eso es importante y es clave que hagan este ejercicio el día de hoy. De paso, yo mido el tiempo de cuánto les tomaría hacerlo también. Por acá tengo otra pregunta en el chat, veamos. Hoy hacen el ejercicio número 2, no el 1, este que está mostrándose en la pantalla compartida. Eso quiero que me vayan presentando. Sí, eso quiero que me vayan presentando. Las preguntas serían sobre las diapositivas que vimos. Sobre las diapositivas, ajá. Diez preguntas. De pronto, digamos, se me ocurre, ¿qué es de pronto una restricción de tipo O? No es restricción o es una, ¿qué entendemos por integridad? ¿A qué se aplica la integridad referencial, por ejemplo? ¿A qué se aplicaría? A las relaciones entre tablas. Si hablo de integridad de dominio, ¿qué se aplicaría? ¿Al valor de los campos? De pronto, ¿qué es una integridad de tipo? Bueno, hablemos de qué es el, de qué, si puede actualizar de pronto un campo de tipo Identity. ¿Sí o no? Bueno, hay cosas como esas, ¿no? Pero preguntas de selección múltiple van a ser realmente. ¿Sí? Van a ser 10 preguntas, 10 o 15 preguntas de selección múltiple. Eso, pues, ya iremos quedando con ustedes el día de hoy. Si van a ser 10 o 15, de preferencia, yo escogería unas 15. Que si es que son 10, si me equivoco una, es un punto menos, ¿no? Si son 15, va a ser menos de un punto. Eso ya depende mucho. Mientras más preguntas haya, es la posibilidad de equivocación. Obviamente va a ser menos del porcentaje, sobre todo de equivocación. Pero, pues, ya depende mucho de ustedes. Obviamente también hay que tomar en cuenta el factor tiempo. Y eso también está definido por sobre todo lo que ustedes van a ir realizando este ejercicio. Y para mí es vital esto. Yo hice el mismo ejercicio en el otro paralelo. Obviamente de todos, solamente una persona que tuvo problemas con su computador no pudo presentarme. Pero de ahí todo el curso, que eran 23 personas, pues, lo hicieron. Ustedes, obviamente, asumo que todos van a poder hacerlo. Y es importante que participen. Además de que la participación forma parte de la nota de seguimiento, también es importante para mí. Saber cómo les fue. Darles las recomendaciones del caso. ¿Qué tal si ya me muestran su código, el que hicieron? Yo les digo, bueno, ¿por qué no ponemos esto? ¿Por qué no cambiamos esto? Y de esa forma, pues, ustedes pueden ir teniendo la recomendación de cómo, pues, tener o mejorar lo que han hecho. ¿Sí? Ese sería el objetivo. Entonces, es importante sobre todo esto tomar en cuenta. Muy importante en el examen, sobre todo, cómo se va a revisar el examen. Eso, una vez que ya acabemos de revisar a todos, les voy a indicar cómo vamos a hacer el examen la siguiente semana. O sea, ya sabemos que tenemos dos exámenes, un teórico y un práctico. ¿Sí? Y, pues, al tener un teórico y un práctico, obviamente, nosotros vamos a tener o ocupar las dos horas para realizar dicho examen. Pero, obviamente, ya les voy a indicar cómo se va a realizar el rendir o cómo van a rendir ustedes el examen. Obviamente, va a ser por la plataforma. Entonces, es importante, sobre todo, que esto se haga. ¿Sí? Yo espero que todos participen. Sí. Para mí sería muy vital esto. Porque de esa forma yo puedo medir cómo ustedes, hasta el momento, están percibiendo todo lo que hemos visto con respecto a la materia. ¿Sí? Entonces, no sé si hay alguna inquietud más. ¿Hay alguna inquietud más, por favor? Yo, en general, tengo una duda del ejercicio de ahorita. Sí. Ah, sí te escucho. De la tabla. Ah, sí. De la tabla de talla de venta, o sea, la propia tabla no tiene como una llave primaria. Pero en los detalles no nos dice nada. ¿Le ponemos igual? O sea, como una... O sea, es lo más básico que hay que poner, pero... Aquí vemos que... ¿Le pongo o no le pongo? Obviamente, sí. O sea, por ejemplo, aquí en este ejemplo, el detalle de venta está compuesto por dos claves, ¿no? Código de venta y código de producto. Es decir, yo debería tener una clave primaria en detalle de venta que sea compuesta por código de venta y código de producto. Y a su vez también son clave foránea para producto y venta. ¿Sí? ¿Ya está entendido esa parte de ahí? Ajá. Ya, entonces, esta tabla, detalle de venta, tiene dos claves. Pero... O sea, le pongo. Sí. A ver, te escucho. Sí, te escucho. ¿Qué me ibas a decir? Yo... Ah, le decía que... O sea, le pongo la de código de detalle de venta. O sea, que sea propia de la misma tabla. O solo que haga referencia a las dos y nada más. Las dos claves, código de venta y código de producto, son clave primaria para detalle de venta. ¿Sí? Y a su vez, estas dos claves o código de venta es clave foránea para venta y código producto es clave foránea para producto. ¿Qué es lo que hace? Verificar que si yo ingreso un producto, ese producto exista en la tabla producto y si ingresa una venta, esa venta existe en la tabla venta. ¿Sí? Y a su vez, esas dos claves son lo que identifica dicha tabla. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, cuando yo defina la clave primaria para detalle de venta, va a ser PK, primary key, abro paréntesis, código venta, coma, código producto. ¿Sí? ¿Alguna inquietud más, por favor? Sí, sí, ya lo entendí. ¿Sí? ¿Correcto? ¿Alguna inquietud más en este momento? ¿Sí? Está clarísimo lo que hay que hacer. Yo creo que mientras vayan resolviendo, mientras vayan haciendo, van a salirles dudas y obviamente estoy para poderles asistir. Lo importante es que ustedes vayan resolviendo primero de forma autónoma y yo irles dando la retroalimentación una vez que me presenten su ejercicio y poderles dar las recomendaciones u observaciones para que, obviamente, esto tomen en cuenta para su examen. ¿Sí? Entonces, si no hay más inquietudes, manos a la obra y, pues, mientras vayan acabando, van levantando su mano en el chat y, pues, yo les doy posibilidad para que compartan la pantalla y nos muestran el ejercicio que resolvieron, sobre todo de este ejercicio número dos que está mostrándose en la pantalla. ¿Sí? ¿Sí? Ok, entonces, manos a la obra. Van levantando la mano a medida que tengan alguna inquietud o, sobre todo, si es que ya acabaron el ejercicio. ¿Estamos? Estoy presto a escucharles cualquier inquietud. Gracias. Disculpe, ni si. Ni si. Claro. Alexis, dime. ¿Me escucha? Sí, te estoy escuchando. Sí, yo tengo una duda. Claro, dime. Cuando la tabla se... Cuando la tabla se supone que... que tiene que tener una clave primaria y una foránea. No necesariamente. ¿Tiene que ser un detalle de venta? No, a ver. No necesariamente va a tener... A ver, escúchame un rato, Alexis. No necesariamente va a tener una clave primaria y una foránea. Como el caso de venta, no tiene clave foránea. Solo tiene una primaria. Para el caso de talla de venta, estoy diciendo que el código de venta y ese que tenemos con llave son clave primaria para esa tabla. Y, a su vez, son clave foránea o establece integridad referencial tanto para venta como para producto. Es decir, yo puedo definir esas dos como clave primaria y también, a su vez, decir que se verifique que existe una venta y existe un producto. ¿Sí? Con la clave foránea. ¿Sí está un poco más claro esto? O sea, pero... O sea, pero... O sea, una de... O sea, el código de producto sería clave foránea en detalle de venta, ¿no es cierto? A ver, como te dijo... O las dos, les pongo primaria. Las dos son primaria y, a su vez, las dos son foránea para venta y para producto respectivamente. ¿Sí? Las dos son clave primaria para detalle de venta y también se verifica mediante la integridad referencial que es la clave foránea. Verifico con venta y con producto. ¿Sí? Si puedo hacer eso. ¿Sí? Con todo, cuando estés haciendo, ya en el script me avisas y, pues, compartimos y te muestro qué es lo que deberías hacer. ¿Estamos? Listo, entonces, manos a la obra. Gracias. 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 A ver, dame un segundito. Dejo de compartir, ¿ya? A ver. A ver, tenemos código de venta, identity, sí, no, no. Ya, aquí hay que tomar en cuenta algo. Aquí nos falta poner, siempre que definimos un primary key o un unique, hay que poner un índice. Para el primary key el índice es el clustered y para el unique se utiliza el non-clustered, ¿sí? Eso hay que tomar en cuenta, ¿no? A ver, aquí dice, estás poniendo non, ya, no aceptan nulos, aceptan nulos, correcto, y estás poniendo un check. ¿Ya? Sí, 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 está bien. Está bien la primera tabla. Lo que nos faltaría es en el primary key poner el índice, ¿no? A continuación del primary key poner el clustered, ¿sí? ¿Le pones espacio? Clustered. Clustered, como escuchaste. Exacto. Para los unique ponemos unido, no, no, sin espacio. ¿Sí? Sin paréntesis, sin paréntesis. Quita nada más eso de ahí. No, quita nada más todo, todo, todo. Sí. Solo clúster nada más, solo ponga la palabra clúster. Bórrale el código venta, bórrale el código venta porque estás ya definiendo en la columna código venta, te va a dar un error. A ver, ese código venta al final del clúster lo vas a borrar. Exacto. Ahí sí. ¿El ejecutó? Sí. Bórrale y vuelvele a ejecutar. Entonces, si te fijas, ya tienes ahí un índice. Fíjate que ya te aparece un índice en donde dice index name, pk code venta, porque ya te agregó un índice de ese tipo, ¿no? Y las restricciones que tienes ahí que están correctas. ¿Sí? Muy bien. Gracias. 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 Y que me ayuden a algo, por favor. Claro que sí. A ver. ya, espera aquí está ya, a ver ya, a ver ya le voy a compartir ya aquí está, le llamé a la ¿sí me escucha? sí, sí, sí estoy escuchando sí, le ve, sí ya, entonces ya le creen, ¿no es cierto? a la tabla y esta es la tabla venta, así está bien, está ahí sí, perdón, la base ya, ya venta pero aquí no, ¿cómo le hago para el i? para que coja la fecha de venta de hoy ya, ya, están dos paréntesis de más antes de land y después de land, esos vamos a borrar ah, ya y por eso te da un error segundo, otra otra recomendación cuando vas a definir una primary key a continuación del de primary key antes de poner el campo pones clustered ¿sí? el índice, ¿no? después de primary key espacio pones la palabra clustered clustered no, clustered clustered con L, ¿no? en vez de R ah, clustered clustered t, t, r, 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 d exacto y para los índices que son de tipo unique o más bien dicho los, los, la restricción tipo unique ponemos non-clustered unido, ¿no? non-clustered la misma palabra ¿sí? pero, ya pero aquí al non-clustered ¿dónde le pongo? no, no eso es cuando hagas un índice o más bien dicho una restricción de tipo unique por ejemplo dice este campo quiero que sea único pones unique non-clustered y el campo que quieres poner non-clustered ah, ya ya hasta ahorita la creación de la tabla 20 está bien ahí te debería ejecutar ya a ver creemos hagámosle por partes ya y aquí defino la ya listo listo gracias ya igual cuando caiga me van presentando ¿sí? listo por favor gracias ok listo ok ahora que están pocos pues le damos paso a Oscar pero en los siguientes sería bueno que levanten su mano para poderles dar prioridad a quien va acabando en ese momento ¿sí? a ver Oscar ya compartí la pantalla a ver Oscar en la parte donde dice que acepta nulos ¿cómo que ponele nul? ¿para que no acepte nulos? ya por defecto si tú no pones nul si no pones not nul por defecto te acepta el nul ¿sí? así es que si pones nul no pasaría nada está bien igual ¿sí? pero si por ejemplo tú no le pones not nul o le borras y le dejas sin ese nul por defecto el SQL te pone como nulo ¿sí? entonces acepta por defecto el valor que aceptaría es nulo pero si tú especificas no pasa nada está bien lo que estás haciendo ¿sí? ok podría presentar ya creo que le terminé todo pero tengo unas dudas de si lo hice bien o no listo listo Carlos por ejemplo en la parte de aquí en la que se está pidiendo que sea la cantidad de fault que sea uno y que sea mayor que cero o sea esto estaba viendo en los demás de script y bueno yo la integré no sé si estará está bien cuando pones cuando pones un check estás validando si está correcto que sea mayor que cero ajá está muy bien o sea no no tiene que estar en la misma línea sino separado para que tenga esta condición sí sí tiene que ser sí está bien en lo que estás haciendo sí son dos dos restricciones a un mismo campo puedo hacerlo una de default y una de check si está correcto si se puede hacer eso porque de ahí le hice de esta forma para ser un poco más sencillo en esta parte si de lo que estaba practicando la semana anterior si me confunde un poco porque no sé no sé si es que cuál va primero por ejemplo aquí tenemos un inconveniente tú para a ver primero veamos la tabla venta ya súbele al inicio ya vemos venta creamos los campos le pones la primary key faltaría poner el non-cluster también como les indiqué los compañeros anteriormente a continuación de primary key tenemos la restricción de tipo check correcto aquí estás haciendo bueno estás sacando solo el año de la fecha y comprobando que se minía no habría problema ya el detalle de venta creamos el detalle de venta los campos y la primary key son dos campos que tiene la tabla detalle de venta si como ves en el gráfico hay los dos campos tanto código de venta y código de producto para la tabla detalle de venta son clave primaria si aquí estás poniendo un campo en la tabla detalle de venta cuando estás creando la tabla al final de ese constraint de esa tabla que dice pk detalle de venta si debe tener dos claves código venta y código producto eso falta ya o sea por ejemplo tendría que poner constraint pk y sería detalle de venta primary key solo detalle de venta primary key y entre el paréntesis pones campo 1 coma campo 2 en este caso código de venta coma código producto exacto tal y como está ya para el detalle de venta tú le creas aquí las restricciones tipo check correcto vamos al producto ya creamos el producto creamos la primary key y las demás y porque haces una foreign key desde en la tabla producto aquí estamos mal si la foreign key se debe crear en la tabla en donde tenemos la cardinalidad de muchos en el gráfico en cuál está la cardinalidad de muchos una parte tenemos en el detalle de venta exacto ahí es donde debes crear las claves primarias entonces tú debes poner ahí en de ahí en vez de producto es detalle de venta correcto ya estás haciendo para el producto y está correcto foreign key detalle de venta producto correcto producto detalle de venta hasta ahí está la primera restricción clave foránea que te dice que debe ser en cascada ya al final del cascada pone coma otra vez enter ya otra restricción de foreign key pero ahora para venta o sea podrías copiar lo mismo esto mismo aquí sí en vez de producto sería venta ya ahí sería sí sí está correcto venta exacto y ahí sería el código de venta ya eso ahí ya por ejemplo usted me comentó que en la parte de ventas aquí me falta el non-cluster el clúster en primary key a continuación del texto primary key o de las palabras reservadas primary key pones un espacio ya adentro de la coma no, no, no después de el tec de la palabra después de aquí de que i sí después de eso después de eso no, no lo borras después de eso espacio clúster clúster ya y eso es todo igual en la otra primary key que tienes abajo igual en la otra primary key que tienes en producto lo mismo por ejemplo dije esto del clúster que o sea qué significado tiene dentro de ella parte de las primary key ya era como lo que les expliqué la anterior semana que era un índice clústerado era un índice que me permitía hagamos de cuenta el ejemplo más simple tengo una guía telefónica en la guía telefónica tenemos páginas en blanco y páginas en brillas las páginas en blanco son los índices clúster como buscas en forma alfabética adecuado al nombre y obtienes el dato ¿sí? en cambio los non-clúster son como las páginas amarillas ya las páginas amarillas están agrupadas por categorías busco primero mi categoría luego encuentro el nombre que necesito y luego obtengo el dato de esas formas funcionan este tipo de índices solo puede existir un índice clúster por tabla es decir debe estar asignado a la clave primaria ¿sí? ahí listo gracias listo queda registrada tu participación ok vamos a dar paso a Jason y a Selga que levantó la mano por favor ya le indico ya ahorita me falta este le voy a ejecutar no sé si está bien si le puede revisar falta una coma creo después del cascade que tienes ahí falta una coma ya ahora sí creo que te debería dejar ejecutar ya listo ya a ver veamos tus códigos para ver que desde el inicio para ver que se puede está correcto muy bien el venta vamos a producto correcto tienes los índices clúster y non-cluster para el unique está muy bien vamos a detalle de venta y está muy bien entonces tú decidiste primero crear las tablas donde está la clave primaria es decir las que van a ser dependientes o que el detalle de venta es dependiente y luego el detalle de venta ¿sí? está muy bien ya depende de cómo pues yo establezco lo importante es que cuando ejecute el script pues se ejecute sin ningún problema y yo tenía una duda porque el default el default cuando yo le quería hacer igual que o sea aquí aparte cuando le ponía el for por decir for cantidad no hay cómo poner de esa forma solo cuando hago un alter utilizo el for exacto cuando utilizo un alter ahí tengo que poner cuando utilizo por ejemplo ya creé la tabla y pongo un alter ahí puedo poner constrain df venta default tal valor for entonces y otra cosa en caso de que tuviera que poner por decir un texto en algún campo como el que usted nos decía que salía sin nombre ¿cuál es la forma correcta de escribirle? porque en algunas me daba error en el deber que hice y no sé entre apóstrofes o sea si aquí quiero ponerle un texto entre apóstrofes comillas simples más bien dicho ahí ahí pones el texto y ya nada más nada más ajá obviamente que ese texto tiene que tener el mismo tamaño que tiene el campo ¿no? no superar ah si no se va a conglar debe ser por eso ya hice ok listo muchas gracias Jason gracias Gracias. 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 Bueno, vamos a dar paso a Víctor Morocho, por favor. Vamos a dar paso a Víctor Morocho, por favor. Estaba indicándole las primeras dos tablas que ya tenía. Ya, perfecto. Sigue el lenguaje. Te quedamos. Bueno, el Go te comento que es el final de un bloque de código, ¿no? Por si acaso. Entonces estaba confundido porque yo pensé que era el inicio de una... No, es el final de un bloque de código. Entonces la ejecución vendría siendo desde... Desde el Create hasta el Go. Hasta el Go. Gracias. Gracias, Dink. Estaba confundido en eso. Perfecto. Y eso ya que recién estoy acabando de hacer. Ya. Entonces ahí tomar en cuenta las claves primarias y foráneas que tiene esta tabla. ¿Sí? Sí, que ya. Ya, ya lo reviso. Listo. Dani Jiménez, por favor. Levantó la mano. Entonces si tienes alguna inquietud. A ver, Dani. ¿Ya acabaste o tienes alguna inquietud? Sí, sí. Sí, ya había terminado. No sé si es que me pueda ir revisando más bien. A ver. Aquí pues tengo un inquietud. Primero nos dice que el RUC debe ser un campo que acepta caracteres. Entonces tú estás estableciendo números. Tú estás estableciendo números. ¿Sí? Barchar. Exacto. Exacto. De hecho, la concepción de una cédula RUC es un barchar. ¿Sí? Eso a tomar en cuenta. A ver, vamos a ver lo siguiente. Vamos a ver. La primera y aquí está correcta. Ya, aquí tengo una inquietud. Sobre todo cuando tú pones la restricción, pones CK ejercicio venta. De preferencia estás diciendo que, fíjate que estás estableciendo dos claves o dos constraints de tipo check con el mismo nombre. Y eso no puedes tener. ¿Sí? Ya, los nombres de las restricciones deben ser únicos. ¿Cómo escogerías un estándar adecuado? ¿Qué es lo que se hace? Primero, el CK, que significa de check. Ponemos el nombre de la tabla y luego el nombre del campo al que voy a aplicar. Es decir, debería quedar CK venta guión bajo cédula o C RUC. ¿Sí? Y con eso, pues, ya no vas a tener el problema de tener restricciones repetidas, ¿no? Ya. ¿Sí? Entonces, es una forma mucho más adecuada a la hora de realizar o codificar nuestros datos, ¿no? Por eso te aparece en una serie de errores en la parte de abajo. Sí. Ya. Ajá. Vamos al detalle de venta. Bueno, esto también tendría que cambiarle en todo. Sí, por eso te da una serie de errores, ¿no? Entonces, no se puede crear una restricción. Bueno, te dice que tienes que escoger un nombre diferente. Si te fijas que ahí te dice que tienes que escoger un nombre diferente, ¿no? Sí. Tienen que ser diferentes. Por eso te da la mayoría de errores a la hora de establecer. Ya, no puedes. Algo que nos dice la norma también, cuando nosotros vamos a establecer una clave primaria, no puedo tener, no puedo crear dos claves primarias a la vez. Y eso que estás haciendo también es una infracción y no puedo hacerlo. Lo que sí puedo hacer es tener una clave compuesta. Es decir, ese que dice código producto en la segunda restricción que estás poniendo de clave primaria, puedes copiarlo, ¿sí? Y lo pegas ahí. A continuación de ese pones coma, le pegas el coma, el código de producto y borras toda esa restricción que tienes abajo. ¿Sí? Ya. Ok. Los nombres deben ser únicos de igual forma abajo. Sí, ya le cambiaste. ¿Ya? ¿Eso es lo que tienes hecho? ¿Algún otro cosa más? A ver, para revisar. Igual. Ya. Trata de poner U el tipo de restricción, UCK, guión bajo el nombre de la tabla, guión bajo el nombre del campo al que vas a aplicar. ¿Sí? Y vamos a ver las claves foráneas. Solo para el código de producto hay actualización en cascada. Así es que para el último tenemos que quitarle. ¿Sí? Trata de revisar eso. Cambiar esos que no hayan repetidas en las restricciones y vas a ver qué te va a ejecutar. Y si no, pues me vuelves a compartir la pantalla para darte alguna guía adicional si te sale algún error. Sí. Ok. Gracias. Listo. 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 A ver, Giovanni, si nos compartes la pantalla o tienes alguna inquietud. A ver, ¿nos puedes explicar? Parece que falta desde la parte de arriba porque solo veo un alter table venta, pero no estoy viendo lo demás. Giovanni, ¿estás ahí? No. Sí, a ver, Giovanni, te escucho. Por favor, anda al inicio de tu código. ¿Se ve? Sí, 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 sí. Pero estás, anda al inicio del código. No estoy viendo todo. Estoy en el inicio. No, no se ve. No, no se ve. Ya te desconectaste de la pantalla. A ver, vamos a ver de nuevo. Ahí sí. Correcto. A ver, tenemos la venta. Está con su clave primaria. Y la venta, sí, ya la realizamos. Estoy borrando nuevamente. Esto le creé de esta forma a la tabla de productos. No me dio problemas ponerle una sola línea. Sí, no hay problema. Pero siempre las, por ejemplo, aquí tienes el nombre de la restricción. Pongamos el nombre de la tabla también. Porque supongamos, alguna otra tabla. A ver, aquí le pongo producto. Para evitar tuplicidad. Sí, o sea, esa es una buena práctica, ¿no? Te pusiste un espacio. Una buena práctica porque si es que tuvieses en otra tabla el código de producto y te toca establecer integridad, pues puedes tener problemas con los nombres. ¿Sí? Es una práctica, una convención para tratar de evitar duplicidad en los nombres. Nada más. Una recomendación nada más. De ahí, pues está bien hasta ahí. Vamos a ver más abajo. Letras de venta. Ok, tenemos las restricciones foráneas. Están correcto para ventiproducto y las primarias. Sí, está muy bien. En este caso sería lo mismo poner el nombre de la tabla. Sí, sí, de preferencia. Es una buena práctica a la hora de programar. Nada más como recomendación. O sea, esa es la recomendación. Pero si tenemos tres tablas nada más, no creo que habría inconveniente. Pero es una buena práctica a la hora de hacerlo. Ya. Sí, Inge, muchas gracias. Gracias a ti. Gracias. 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 A ver, vamos a dar paso a Oscar Carrera, por favor. Inge, ya le terminé las tablas. ¿Sólo tendría que aquí declararle el alter table para hacer cascada o también tengo que declarar las foreign key? A ver. Es que estás declarando las foreign key, pero hay que tomar en cuenta, el cascada solo está pidiendo con producto, no con detalles de venta. Y todo eso podrías hacerlo en un solo alter, no necesitas hacer dos alter como estás haciendo en ese momento. Es decir, desde el constraint, desde el segundo, puedes borrar hasta el... Bórrale, seleccionale desde el ad que tienes ahí abajo, abajo, en el último. ¿Desde acá? Sí. Desde ahí hasta el on update. Incluir el on update. Ya, bórrale eso de ahí. Ya. Y al final del código venta pones una coma. Sí. Puedes hacerlo de esa forma. El on update o la integridad referencial en cascada solo debe ir para el código de producto. Sí. Sí. Porque no se puede realizar una referencia para un campo que es de tipo identity. Porque obviamente el administrador de base de datos va a ser quien proporcione la secuencialidad del mismo. Sí. De ahí estaría bien. Ah, pero aquí tenemos otro error. Aquí hay otro error. En la segunda, en la segunda que dice... No, no lo borres. No lo borres. ¿Por qué lo borraste? Abajo hay un error. En el segundo, constraint, que dice en reference, en esa línea. En reference no es venta, sino es producto. Claro, claro. Ahí sí. Ahí estaría correcto. Entonces dije, verá, lo que hice aquí en la tabla venta, ya tengo mi primary key. Ya. Mi producto también tengo mi primary key. Y de ahí, en detalle venta, volví a declarar otra vez esos campos como primary key. Correcto. Ya. Y acá solamente les declaro como foreign key para ya hacer la integridad en cascada, ¿no es cierto? O debería declararles como foreign key. A ver, déjame verle a ver. No, está bien. Está bien. Porque a la vez los campos estos son primary key y también son foreign key aquí abajo. Ahí está correcto. En la tabla detrás de venta. Ahí estaría bien. Ok. 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 Gracias, Inge. Listo. Ah, pero me dijo que solo era la integridad diferencial a producto, no a venta, ¿no es cierto? Sí, el on update. No, no. El on update en on update cascade solo es para producto. Está correcto como lo tienes de ahí. Sí. No para venta. Ahí está bien. Ya lo entendí porque solo afecta el cascade a la parte de producto. Sí. Pero también estoy declarando acá arriba como foreign key a código venta. Sí. En detalle venta, ¿no es cierto? Y no puedo modificar el código venta porque es un identity en esa tabla, ¿no? Claro. Ok. Lo que sí puede hacer. Ya lo entendí. Muchas gracias. Listo. Espera. Listo. Listo. ¡Ponozido! ¡Conozido! Ponozido la pregunta, no una pregunta, ¿no? Ponozido. Gracias. 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 Ahorita ya hice el ejercicio uno. Simplemente... El dos que teníamos que hacer. Claro, ese ya le presenté. Pero como ya acabé, me puse a hacer el otro para poder saber cómo hacer. Pero tengo una duda. Por ejemplo, ahí dice validar el valor de la edad que sea mayor a 18 años. O sea, ese es el único que no sé cómo tengo que poner la referencia o la restricción. De hecho, hicimos un ejercicio similar. Voy a compartirte la SQL cómo haría dicho cálculo. Sí. Por ejemplo, ¿cómo lo haría? Algo como esto. ¿Cómo sabemos la edad de alguien menor a 18 años? Por ejemplo, si le hago un select. Aquí hago un select, ¿no? Por ejemplo, voy a hacerlo aquí un poco más grande. Select. Voy a poner get... 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 Get date. ¿Sí? Tengo la fecha de hoy, ¿verdad? Sí. Entonces, me sale la fecha de hoy. Pero, ¿cómo sé cuál es la fecha de una persona que tiene 18 años? Entonces, yo utilizo una función que se llamaba dateAff. Y esta función de edad, lo que pedía es un intervalo que se refiere a la unidad. Luego me dice cuánto voy a sumar. En este caso, en vez de sumar, voy a poner menos 18. Y pongo la fecha a la que quiero comprobar. Si nosotros hacemos la ejecución de esto, me dice que en el 2002 debió haber nacido una persona. Entonces, ¿cómo quedaría mi restricción? Algo como esto. Check. Digo, no. Aquí, bueno, iría lo de la restricción. Check. Aquí pondría, abro paréntesis. Digo, fecha. Se me ocurre fecha. Mayor. ¿Qué te iba a decir? Mayor que 18 años, ¿no? Entonces, debería ser, la fecha esta debería ser... A ver, un segundito que estoy con el teclado cambiado aquí. Ya. Debería ser menor que esta parte de aquí. Mi fecha debería ser menor que esto. Perdón, perdón. Un teclado un poco raro. Sí, porque estoy diciendo, si esto es del 2002, obviamente, ¿sí? Quienes nacieron a partir o antes de esto van a tener más de 18 años. Quienes nacieron después del 2002, o de esta fecha, tienen menos de 18 años. ¿Sí? Entonces, la validación sería de esta forma, fecha, menor que lo que tengo aquí. ¿Está correcto? Ah, ya, ya. Sí, ya lo entendí. Gracias. Ok. Gracias. Ok. Gracias. Gracias. Comenzando también con respecto al tiempo, ya vamos a las 19 y 22, sería bueno que vayan indicándome qué es lo que tienen para poder asistir y en el caso de que alguien tenga algún inconveniente, poderle guiar. Ahora vamos con Edwin Caza, a ver Edwin, muéstranos qué es lo que tienes de solución. Buenas noches, no puedo compartir la pantalla. En este momento ya está. Aquí tengo el primer ejercicio, aquí está la tabla Autor, aquí está la Primary Key que es ID Autor, este es Varchar porque en las especificaciones de la tabla dice eso. Se va a manejar con Varchar, no acepta valores nulos, el Primary Key, checo la edad, como la edad solo es un integer, entonces le valido solamente que sea mayor a 18, como no es una fecha. Ya, aquí está el libro. El Identity, el nombre es Varchar, descripción, número de páginas, el ICBN que acepta solo hasta 20 caracteres. No, a ver, libro, pero estamos, ¿estás haciendo el ejercicio 1 o 2? El 1 y el 2 ya tengo, en que los 2 les voy a mostrar. Ya. Aquí es libro, ahí están los Constraints, el Unic, la Primary Key, el Unic y el FKE con la edad en cascato. De preferencia, cuando ponemos la Primary Key pongamos el índice, el Cluster, ¿sí? El Cluster. Sí, el Cluster. R, exacto. Ya, ahí sí. Ya, entonces aquí tengo la tabla ventas, código venta, clientes, setrug, fecha, aquí valido la fecha que sea mayor, como dice que empieza desde esta fecha, entonces es mayor o igual y que sea menor o igual. El check de venta de fecha y producto, aquí valido que el código de producto, la Primary Key, que el nombre sea único y que el precio sea mayor o igual a cero. ¿Y ya? Sí. En detalle venta, aquí está el código venta, código producto, cantidad, aquí le mando que es nul y por default uno y el descuento por default cero. Aquí hago las Primary Keys, la Primary Key, aquí le mando las dos Primary Keys de una sola, la Primary Key, código producto y código venta. El detalle de venta, aquí hago el check de cantidad mayor a cero, el descuento, el check del mayor o igual a cero, el código producto que es la foreign key y se actualiza en cascada y el código venta también que se actualiza en cascada. Ya, bueno, tengo aquí una observación. Primero, la integridad referencial en cascada solo es para producto, es decir, el long update cascade solo es para producto. Ah, ya. Más no para... Ya. Sí. Ya. Entonces, ahí, ahí estaría correcto. Sí, muy bien. Bien, bien. Bien, bien, bien. Muchas gracias. Listo. Listo, Edwin. Muy amable. Bueno, pues... Bien. 've era. Cuidado. Cuidado. BuNO. Bien. Bueno. Pues, por ejemplo, la solución... Ojo... Bueno, pero no hay una... Ya. Gracias. 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 O verificar si tiene algún inconveniente. Gracias. 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 Por favor, alguien que tenga alguna inquietud. Enja, perdón, yo tengo una duda. Por ejemplo, aquí en el primer ejercicio sale como ID libro, que se le ponga identity. ¿Este no puede ser igual utilizado, por ejemplo, para concatenar con la otra tabla? A ver, déjame revisarle el ejercicio. A ver, ID libro. Ajá. De hecho, el libro depende de autor. Pero, por ejemplo, digamos que no dependiera eso, para ser igual la misma opción de cascada, ¿se lo puede utilizar o por lo que es identity no se lo podría utilizar? O sea, no, o sea, sí. O sea, puedo utilizar una actualización en cascada, pero desde autor. Es decir, si cambio un autor, se debería cambiar. Si cambio el ID de un autor, debería cambiar en la tabla libro. Sí, sí se puede hacer. Claro, recordemos que el libro depende de autor. Ajá. Sí, sí se puede hacer. Aquí tenemos el ID autor, que es una clave foránea de autor, ¿no? Ajá. Es de uno a muchos la carrera de allá. Sí, sí se puede hacer. Ah, ya. Listo, gracias, Díaz. Aquí, de hecho, dice, ¿no? En libro dice, debe existir una relación entre autor y libro, la cual debe contener actualización en cascada, en el caso de cambiar el ID del autor. ¿Sí? Entonces, si está especificado esto de aquí. Por favor, ¿alguien más que haya terminado la actividad? A mí me ayudan, me salió un error en el segundo antes. A ver, veamos. No importa. Lo importante es revisar, a ver qué inconvenientes tienes y poderte guiar. A ver, por favor, compártenos tu pantalla. ¿Sí? Ahí está, Inge, sí le ve. O sea, ya le corro de esto de aquí de arriba, pero tengo problema en el antes de aquí abajo, en el segundo le estás llegando. Ya. A ver, veamos. Revisemos esto. A ver, aquí, no sé. O sea, tienes un error, obviamente, porque primero, si quieres poner una primary key de código venta y código producto, no existen los campos en la tabla. O sea, ¿cómo agrego una clave primaria y un campo que no existe? Ah, o sea, ya, ya. Lo que pasa es que todavía no le corría la tabla de acá del... No, no, no. A ver, ándate a venta, ándate a venta. A ver. Detalle de venta, detalle de venta. Ya. Si te fijas en detalle de venta, en el ejercicio dice que detalle de venta tiene algunos campos. Tiene código venta, código producto, cantidad y descuento. Si tú te das cuenta, en tu script solo estás poniendo cantidad y descuento. Y los otros campos... Segundo, si te vas un poco más abajo al alter que dice detalle de venta, solo puedo tener una restricción de primary key. No puedes tener lo que dice las dos ahí. Segundo, está mal la parte de... De la parte de... Estás poniendo... A ver, estás confundido aquí. Si pones aquí tu constraint, primary key, código venta, ya estás viendo lo que estás diciendo, ¿no? Después se dice alter... No, no, la primera. La primera. La primerita que dice ya. Dice constraint. Ajá. Le pones un nombre, primary key. Este tipo primero es cluster, no non-cluster. Le quitamos el non. Ya. 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 Segundo, las claves primarias no tienen referencias. Así es que borramos eso que dice reference producto. Eso no va. Bórrales todo eso, ¿ya? Vamos a borrar la siguiente línea, pero antes de eso copiamos el que dice código producto. Copiales ese solo código producto. No, no. Abajo, donde dice non-cluster, ese nombre código producto. Copiales ese texto de ahí. Y borra esas tres líneas que tienes después de ese espacio. De ese salto de línea que diste. Esa es la primera, segunda y tercera. Borro todas esas. Y la cuarta también. Y en primary key, dentro del paréntesis, a continuación de código venta, ¿sí? Dentro del paréntesis ponemos coma y pega ese campo. No pegaste. Ya lo borraste. Código venta. Código. Código producto. Producto. Ese era código producto, era porque ya tenemos código venta. Así se define una clave primaria para dos campos, ¿sí? Ya. Sí, sí, estaba confundido. Y entonces ya la arreglo. Tienes definido en la tabla y por eso te da un error. Ya. Tienes que definirlos. Ya, ya, entonces ya le cambio y le vuelvo a presentar nuevamente, ¿ya? Sí. Sí, pero ya le entendí. Ya, perfecto. Ya, ya, gracias, gracias. Por favor, alguien más que vaya participando. Igual, si tienen inconvenientes, lo importante es que muestren si tienen errores o alguna cosa para poderlos guiar y que, pues, les quede más claro. Bien. 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 Por favor, indíquenme si tienen alguna inquietud o algún error. Bien. Bien. Inge, yo tengo una duda. A ver. Le indico, pero ya. Para que. Ya, ¿verdad? Por ejemplo, en la creación de la tabla venta, le declaramos que es de tipo identity. Ajá. Ya, y cuando le copio, para hacerle la integridad acá, aquí me tocaría necesariamente borrarle el identity, ¿no es cierto? Siempre. Identity ese de ahí. Ese no es identity. No, no. Código venta. O sea, me tocaría borrarle, ¿no es cierto? Porque yo le copio. No, está bien ahí. Pero en detalle de venta tiene que ser solo int. O sea, el mismo tipo, sí, pero no tiene que ser identity. Claro, o sea, en ese caso siempre me tocaría borrarle en el caso de que alguna, o sea, alguna tabla es identity y solo dejarle el tipo de dato. A ver, ¿por qué? No te entendí. Ahí sí me perdí. Es que la primera, la primera vez que la intenté le copié así tal cual como está. No, no, es que no tienes que copiarla. Solo en la tabla base, que es venta, es identity. Pero en la tabla, en detalle de venta, no es identity. Y si te fijas, en el diagrama no te dice que es identity. Solo le dejo el tipo y nada más. Dice que es el tipo y nada más. Ajá. Ya. Listo. Solo eso tenía dos. Listo, Jason. Ya, gracias. Por favor. Faltan unas. Hasta ahorita han participado casi la mayoría, pero tengo unas seis personas que todavía no lo hacen. Necesito saber cómo están haciéndolo, qué inconvenientes tienen. Ya está por acabar la clase. Tenemos 21 minutos más de clase y pues necesitaría saber cómo les está yendo. Si no, pues realmente no sé si es que están haciéndolo bien, si es que están haciéndolo mal. Cómo guiarlas si no me muestran lo que han hecho. No importa si no han acabado aún. A ver, Jennifer. Ya, ya le comparto. Perfecto, Jennifer. Perfecto, Jennifer. Esta quiero que me ayude a ver si es, o sea, si es que están bien. Esta le corre y si está. A ver. Producto, la venta ya la vimos, ¿no, señor? Producto. Correcto, producto está bien. Primaritura está correcta también. Ya, vamos más abajo. Detrás de venta. Muy bien, detrás de venta, correcto. Abajo están las restricciones. Ok, está la primera y aquí. Esta era mi consulta. Del check, ¿le puedo hacer aquí? O sea, así como está independiente o de ley, tengo que ponerla acá arriba. Si me corre, si le pongo acá abajo. Sí, sí funciona. Sí, sí puede hacerlo. Sí, sí puede hacerlo. A ver, ahí tenemos dos check. El uno, que la venta sea mayor que cero. ¿Está bien? Descuento, venta. No, era. Cantidad. Y la cantidad. Y deben ser dos distintas. Aquí era la cantidad, verá. Y el descuento es. Porque recordemos que puedo aplicar dos restricciones check a un mismo campo. Para eso tengo, si quiero ponerle, utilizo un and. ¿Sí? No, sí. A ver, la cantidad de descuento. Ya. En cascade y aquí tenemos otro error. En donde dice en la última línea, no es con productos, con venta. Código venta aquí. No, ahí es venta, la tabla venta. No, la referencia es la tabla venta. Ya. Y en la tabla venta se llama igual ese campo. Código venta, venta. No. Venta. Exacto. Aquí en producto, también verifiquemos que tenga el mismo nombre. En la referencia, sobre todo. No, era el código nomás. Creo que era para el producto. Sí. Si no, te va a dar un error rey. Exacto. Ah, no, aquí está. Está manuante. Recordemos que el uno es el campo, a la continuación de frente, es el campo que tienes en la tabla local, detrás de venta, y el otro es donde, en la tabla producto, en la tabla de venta, respectivamente. Ah, ya, aquí es, ¿a qué tabla hago referencia? Exacto. Y el campo. Ah, ya. Y el campo, claro. Entonces, ahí debería correrme. Ese campo que tienes como referencia debería ser clave primaria. En la tabla producto y en la tabla venta, respectivamente. Sí, está. Sí, ahí puedes ejecutarle, me supongo que te debería ejecutar. Sí. No nos olvidemos del Go, para saltar, si utilizamos. Ah, sí, ya. Utilicemos el Go después de cada bloque, para que no te dé un error, ¿no? Muy bien. Ahí está, gracias. Gracias a ti. Ok, ¿quién más, por favor? Gracias. ¿Quién más, por favor? Compañeros, participen, muéstrame lo que han hecho. No sé realmente si es que están haciéndolo bien, si están haciendo mal. No sé cómo guiarlos, si no me muestran lo que han hecho. Inge, buenas noches. Yo le quiero presentar, pero voy a desconectarme del teléfono que estaba conectado, porque ya tengo la computadora. Pero, conéctate desde tu computador. Sí, por eso, es que, si es que se me llegara a salir de la sesión, ya le aviso para que me ingrese de nuevo. Ahí está. ¿Alguien más, por favor? Mariuxi, ¿cómo te va? Bien o mal. Bien o mal, Mariuxi, estás realizando el ejercicio. ¿Qué inconvenientes hay? Edgar, Edgar Gualotuña, ¿qué inconvenientes has tenido? Alexis y Elena, ¿qué inconvenientes han tenido? Por favor, díganme en este momento. Ya estamos a 15 minutos de terminar la clase y, pues, ustedes no me han dicho absolutamente nada, menos Alexis. Algo me indicó una aclaración, pero los demás no me han dicho nada. Así es que necesito saber cómo les va. Recordemos que la siguiente semana es el examen. Y es importante que ustedes me digan sus inquietudes, sus inconvenientes para poder darles una solución. ¿Sí? Sí. Unas cuantas indicaciones adicionales hasta que los compañeros se decidan a participar. El examen la siguiente semana, pues, va a ser en el campus virtual. Yo necesito que ustedes se conecten desde sus celulares y me muestren la perspectiva de la cámara, mostrando a ustedes, realizando el examen. ¿Sí? Es decir, me conecto desde el celular, le pongo ahí al lado y que me muestre la perspectiva de mi imagen y el computador dando el examen. ¿Sí? Eso va a ser la siguiente semana, cómo van a dar el examen. ¿Está entendido? Sí. Correcto. También algo adicional, muy importante. Estamos ya en el día finiquitando, pues, o finalizando el primer bimestre, la siguiente semana. Y para eso es importante que ustedes, pues, también realicen la evaluación del docente. Por favor, esto es muy clave. En el CIGE, por favor, realizar la evaluación al docente, ya que esto va a ayudar a que todo este proceso de enseñanza-aprendizaje sea mucho mejor para ustedes y, sobre todo, pues, se pueda corregir errores que, obviamente, todos los tenemos, pero lo importante es corregir y, sobre todo, ir mejorando cada día. La evaluación al docente es anónima y, pues, es importante que ustedes lo hagan. Además, que es un deber como estudiantes que ustedes tienen para realizar sus... Obviamente, tener como deber un... Es un deber como estudiantes y ustedes tienen que hacerlo y es importante, sobre todo. Es muy tomada en cuenta por las autoridades la evaluación que ustedes dan. Por favor, así es que exhortamos a que ustedes puedan realizarlo hasta el día 23, que sería el día sábado. En el día del examen vamos a poder utilizar código, o sea, código que hemos hecho en clase. En el examen práctico, sí. Cualquier código que hayan hecho en clase. Pueden sacar los ejercicios que hayan hecho en clase, pueden revisar los ejercicios, pero solo en la plataforma. ¿El examen es teórico, práctico? Teórico, el primer examen va a ser teórico y el segundo va a ser el práctico. Uno va a durar más o menos una media hora o máximo 40 minutos y el siguiente, lo restante del tiempo. Muchas gracias. Como el ejercicio 2, prácticamente. Algo más que debe tener ese examen es que además de hacer las tablas, el script de las tablas, tienen que insertar un registro en cada tabla y hacer una actualización para corroborar o comprobar la actualización en Cascada. ¿Sí? Y eso sería su examen práctico. Alexis, ¿alguna inquietud? Solo lo del examen, que cómo vamos a darlo así con el teléfono. O sea, tenemos que sostener el teléfono todo el examen. Le pones ahí un vaso, alguna cosa que esté al lado de... O sea, pero en el... ¿Cómo se llama? Tiene que salir, ¿tengo que salir yo y la computadora o solo la computadora? Una perspectiva de ti y el computador. ¿Sí? ¿Cómo pones el celular? Me supongo que todos tienen celular y la mayoría de sus celulares tienen cámara frontal, ¿no es cierto? Pones la cámara frontal, le pones al lado de un vaso o algo que puedas mantenerle vertical, que apunte a tu cara y el computador y ese es todo. Ya, ya. Creo que no habría mucho problema con ese aspecto. A menos que no tengas celular. Eso sí sería otra cosa. Y ahí sí tomaríamos algún otro... algún otro... mecanismo para poder... ver cómo hacen el examen. ¿Sí? Ya hay ingresos. Sí, no, no, es complicado. Ustedes ponen el celular o ponen con un vaso o alguna cosa ahí que apunte a ustedes y el computador. Listo. Eso es todo. Gracias. Ok. ¿Alguien más? ¿Y ya puedo presentar a eso donde tenga? Lo que tenga. Sí, sí, no importa. Quiero saber cómo te fue y poderte ayudar y asistir. Esa es la clase de hoy. ¿Sí? Ya les compré. Que les vaya bien el examen y por eso es importante que me presenten lo que tienen. ¿Sí? Uy. Sí, estoy esperando. Compártelo. Ya, 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 ya. Ya se está compartiendo. Es que tengo un poco de inestabilidad del internet. Ok. ¿Ey, sí se ve, Inge? No todavía. No. Ahí está. Empezando a compartirse. Ya. A ver, tenemos venta. Ya, Inge. La creación de los campos. A ver, tenemos la tabla venta. Sí, aquí está. Ya se reflejó. Justo a uno le hago un refresh para que se refleje. No, no importa. Quiero ver el código. Despuesito lo vemos de eso. No importa el código. Con el código ya veo que si está bien o está mal. A ver, correcto. Tenemos la tabla venta. Tienes los campos definidos. Muy bien. Tienes un alter. Les había dicho a continuación de primary key pongan la palabra clúster. ¿Sí? Clúster. Clústered. ¿Cómo suena? Clústered. Clústered. Como tienes ahí. Correcto. Está bien la tabla venta. Vamos a la tabla producto. Código de producto. Tienes la primary key que también faltaría el clúster. De ahí lo demás está correcto. La verdad. Exacto. Muy bien. Vamos a detalle de venta. Tenemos aquí la definición de los campos. Estás poniéndole el default de una vez. Está correcto. Vamos al alter table donde pones la clave primaria. Pones las restricciones de tipo check y nos faltan las restricciones de clave foránea. Sí. Hasta ahí tengo todavía. Aún no termino. Hasta ahí está bien. Está muy bien. ¿Sí? Ya ahí. Listo. Te registro. Ya, gracias. Gracias. Vas muy bien. Sí, ya estoy. ¿Le puedo presentar? Sí, por favor. A ver. Tenemos venta. Correcto. Está la clave primaria. Cliente. Ya. Ok. Vamos a producto. Clave primaria. Correcto. Muy bien. Vamos a detrás de venta. Listo. Nos faltan definir las claves primarias en detrás de venta. que es compuesta por código de venta y producto y también falta producto. No está producto. Sí, pero esto es lo que acabo de hacer ahorita por lo que tengo recién en el computador. Ya, ya. Tomamos en cuenta. En detalle de venta, el primariki está compuesto por código de producto y código de venta. ¿Sí? Ya. Donde estás definiendo detalle de venta. Y, je. Ya. Damos un segundito, Mariusi. Y te damos paso a ti. ¿Sí? Por favor, detrás del producto, detrás de venta, falta definir dos campos. Son dos campos. Código de venta, aquí estás, estás haciendo, bueno, de preferencia, primero define los campos y luego pones las restricciones. ¿Sí? Sí. El código de venta y el código de producto son primariki. Te falta aquí el código de producto. No lo veo en ningún lado en detalle de venta. De acuerdo al ejercicio. Eso es tomar en cuenta. ¿Sí? Muy loca. Ya, ya podría haberlo. Listo. A ver, Mariusi. Ya, listo. Entonces, me tuve que conseguir otra conjo porque me compuse daño. Bueno, ten en cuenta esto para el examen, las siguientes manos, ¿sí? A ver. Ya. Sí me, sí me logró ver. No, no veo nada. Rayo. No puede ser, ya le voy. Me voy a tratar de conectarme para presentarle, ya, por favor. Ya estamos un poquito cortos de tiempo. Envíeme una captura de pantalla de lo que has hecho a mi correo. Ya, listo. Ahorita, ahorita. Y también para el compañero Walotuña y Alexis, también, de lo que han hecho este momento, una captura para verificar qué es lo que han hecho y poderles guiar de pronto de forma asíncrona. ¿Sí? ¿Ije sin bebé? Sí, a ti te estamos viendo. Ya, listo. Bueno, aquí, no sé si le logro ver, Inge. Medio complicado, más bien envíeme una captura de pantalla de lo que tienes en este momento. Yo creo que sí. Ya, listo. Ya. Le envío, Inge. Gracias. Como lo estás haciendo tú, fíjate que pones la cámara y los demás compañeros pongamos atención, debe haberse una perspectiva de ustedes y el computador para el examen. ¿Sí? Sí, aquí está. Es muy complicado. Ustedes haciendo el examen. Eso va a ser la siguiente semana. ¿Sí? O sea, en el celular nos conectamos a la plataforma. Al Zoom. Al Zoom se conecta. Y en el computador al campus virtual para resolver el examen. ¿Sí? Sí. Me conecto al Zoom a la conferencia que les voy a poner y yo veo cuántas personas están ahí dándole a su cámara y desde el computador en cambio se conectarían al campus virtual para hacer el examen como tal. ¿Sí? Listo, jóvenes. Creo que no sé si está aquí el compañero Luis Chamingo. No, Inge. No. El compañero Edgar Molotuña. ¿Se encuentra? Edgar. Sí, Inge. Ok. Listo. Alexis también se ha encontrado por acá. Listo, jóvenes. Están, entonces, todos los demás fueron tomados en cuenta en la participación. ¿Cómo? 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 Mira, mi también ya me cambiaron mi tarjeta de micrófono. El micrófono, no dejan escuchar. El examen va a ser lo más cercano que van a tener. Este ejercicio va a ser lo más cercano que tienen al examen. Lo único que cambia en el examen es solo tener tres, dos elementos más. La inserción de registros por cada tabla y una actualización. De ahí, el examen práctico va a ser prácticamente similar a lo que acaban de hacer en este momento en el ejercicio dos. ¿Sí? De esa forma, ustedes lo han hecho ya una práctica. La mayoría lo ha hecho bien y les agradezco mucho. Espero que se preparen, sobre todo, lean las diapositivas, lean información. Pero, para mí, la mayor parte de peso del examen va a ser para la práctica. El 70% de su examen es la práctica. Es decir, siete puntos del examen es la práctica. ¿Estamos? Listo. Inge, Inge, la licencia le manda su correo. Sí, sí, por favor. Ya, ya listo, ahorita. Les agradezco mucho por su, por su... Inge, una consulta. Igual van a hacer tres tablas de un examen. Sí, tres tablas, no más. Ahí ya, gracias. ¿Cómo lo hicieron en este momento? Así, más o menos. Les agradezco mucho por la participación. No se olviden evaluar a los docentes, no se olviden de esto, es muy importante. Y no se olviden de revisar la información. Inge, otra consulta. Yo ya estuve realizando la evaluación a los profesores, pero el problema será que no guardan los cambios. Y se sigue manteniendo, o sea, ¿cómo hay que tratar ese asunto? Voy a notificar esto a sistematización para ver si nos solucionan, ¿sí? O si no, envía un correo a pebaldion arroba uirreel.edu.es indicándole el inconveniente que tienes con una captura de pantalla. ¿Sí? Ya, Inge, ya gracias. Gracias. Gracias, jóvenes. Están muy bien para el examen, espero les vaya muy bien. Como lo hicieron ahora, lo hicieron bien. Espero que todos tengan éxito en su examen. Una buena noche y nos vemos el siguiente. Gracias, Inge, pasen bien. Gracias, Inge, igualmente. Gracias, Inge.